Ja, que especial es mi país Aquí todo es alegría y la vida es muy bonita Porque aquí no hay lotería, ni palé, ni carajita Aquí todo el rico y el pobre bailan en la misa fiesta Mientras que el rico trabaja, el pobre duerme la siesta Y si vas al consulado, ¿por qué quiere hacer un viaje? Al entregar la visa, le regalas el pasaje Que paisazo! Ja, ja, ja Aquí es el único sitio donde la gente no roba El pobre tiene principio y el político no roba No hay una basurita que olor a malo le dé La ciudad está limpiecita como taza de café Los benditos apagones los hay en otros países Aquí la luz no se va, aunque la obliguen a irse Ajá, 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 aj Aquí usted puede cambiar su suerto como lo quiera Nuestro peso está a la par con toditas las monedas Y el dólar Aquí todo el mundo gana dinero para viajar Aquí no nos vamos en Yola, vienen en Yola de allá En este país ardiente se vive alegre y feliz Yo no sé por qué la gente se va alejando de aquí Yola de allá